Hola hermosuras, ¿cómo están? Pues yo muy contenta de saludarles otra vez en otro video. Estoy muy, de verdad, muy agradecida por los comentarios que me dejan. Gracias de verdad. Y hace un ratito estaba leyendo los comentarios de una amiguita por ahí que me deja unos comentarios muy bonitos y me hizo una petición. Ella quiere aprender a maquillar sus ojos que dice ella que los tiene muy raros. Andy, ¿cómo que raros? Así que voy a hacer un maquillaje que te ayude a que tus ojitos más levantadita la mirada y que te veas mucho más bonita de lo que ya eres. ¿Eh, mi niña? Te mando un beso y ojalá que te sirva mucho este video, este maquillaje, ¿sale? Porque quiero ver que lo hagas, ¿eh? Después de esto quiero ver una foto tuya donde lo hiciste. ¿Ok? Porque si no, ya no te voy a hacer caso. Ok, entonces ya me puse mi base, voy a ponerme un poquito de polvo y entonces voy a poner manos a la obra, ¿sale? Bueno, no crean que estoy así de blanca, es que hay mucha luz que entra de afuera y hace que todo se vea así como que más brillante. Bueno, para empezar voy a usar de base en los párpados un corrector blanco. A mí me gusta mucho utilizar el corrector, es el número 7, 7, 7, y es el white en el barro. Bueno, ya que esté bien difuminado en todo el párpado, un poquito acá abajo también. Vamos a poner una sombra clara. Puede ser, yo tengo estas que no sé qué marca son, pero es una como un color café clarito, como beige. Y la voy a poner con una brocha para sombra. Si no tienes brochas para sombra, si tienes aplicadores, pues también puede funcionar, pero sería bueno que te vayas comprando una brocha así de pelito para que puedas, también que te ayude a difuminar. Voy a poner la sombra de esta y esta la vamos a aplicar en todo lo que es el párpado móvil. Ok, el párpado móvil es lógicamente lo que se mueve cuando parpadeamos. ¿Sale? Ok, en todo el párpado móvil. Siempre es mejor aplicarla dando golpecitos para que se pegue la sombra en la base que pusimos. Porque si hacemos esto, a lo mejor la barremos y no la vamos a llevar. Así primero que se pegue. Ok. En todo el párpado móvil. Ok. Bueno, ahora ya que ya tenemos esa base, con la misma brocha que utilizamos, ahora vamos a utilizar una sombra un poco más fuerte el color. Y yo voy a utilizar estas que tengo aquí. Voy a usar esta de aquí. La del medio que tiene un poquito de brillo. Y con la punta de la brocha, voy a agarrar un poquito. Y esta lo vamos a poner en la esquina exterior del ojo. ¿Sí? Como si fuéramos a delinear. ¿Sí? En esta parte de aquí. Solamente la mitad. ¿Ok? Solamente la mitad exterior del ojo. Y de aquí lo subimos un poquito con la misma brocha. Un poquitito nada más. Solo un poquito. Esta misma sombra. Vamos a tomar otro poquito. Y la vamos a poner en esta parte de aquí. ¿Ok? ¿Ok? Y difuminamos. Al difuminar en este maquillaje no queremos que queden líneas. ¿Ok? Que no quede marcado. ¿Sale? No nos lo vamos a llevar hasta la otra orilla. Es nada más. Esta parte de aquí. Y difuminamos. ¿Ok? Tampoco lo vamos a cerrar hasta acá. Porque lo que queremos hacer es que el ojo se vea más grande. ¿Sí? Y de esta manera hacemos que esta parte quede más clara para que se vea más luz. Que den... Que den un... Que den la impresión de que es un poco más grande esta parte de aquí del ojo. ¿Ok? Entonces difuminamos. ¿Ok? Bueno. Como te digo. Si tienes más brochas. Si tienes aparte de tu brocha de difuminar. Es el momento de utilizarla. Si no. Vamos a utilizar otra vez nuestra misma brochita. Que ya teníamos. Y vamos a tomar una sombra café. Y yo voy a tomar esta café. Que es de las que utilizo para pintar mi ceja. ¿Ok? Es esta. Y voy a tomar con la misma brocha. Un poquito. Con la puntita. Y esto lo voy a poner en el centro del difuminado que ya hice. Este va a ser como un poquito arriba. Aquí en la orilla. De lo que es el pliegue del ojo. Aquí donde va el pliegue del ojo. Vamos a poner ese café. Y lo difuminamos un poquito. ¿Ok? Y ahora. Vamos a tomar. Del mismo trío este. El color negro este de acá. ¿Ok? Con la misma brochita. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer con este. Es marcar. Un poquito más. La esquina. Exterior del ojo. ¿Sale? Aquí. Y lo difuminamos con el café. Que ya teníamos. ¿Ok? Ese mismo negro lo vamos a llevar un poquito. En la parte de abajo también. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es delinear. Primero con un lápiz. Como este. Y vamos a delinear. Muy, muy, muy pegado a la línea de las pestañas. ¿Ok? 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 Y con ese mismo también vamos a pintar la parte de abajo. Volvemos a tomar la brocha que tenía un poquito de sombra negra y con lo que quedó vamos a tratar de difuminar ese delineado. Y ya está. Y ya está. ¿Ok? Si tienes otra brocha o un aplicador o si no después de que limpies tu brochita, este maquillaje es de día entonces no lleva así como que mucho brillo. Vamos a tomar un poquito de polvo translúcido o una sombra que sea mate completamente bello. Voy a agarrar polvo y voy a limpiar esta parte de aquí, lo que es el hueso de la ceja. Y así borré esta línea. ¿Ok? Y con otro poquito de polvo me sacudo lo que tengo aquí. Bueno, si tú quieres así ya puede quedar. Te pones rímel y queda. Pero si quieres algo un poquito más marcado lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a usar un delineador negro o café. Pero si es café que sea oscuro. Yo tengo este que está muy padre que es de Milani. Es un café. Me lo voy a poner. Y voy a empezar del centro. Porque si empiezo desde acá y si lo hago muy grueso pues luego no voy a poder emparejarlo acá. Entonces lo ideal es iniciar del centro. ¿Ok? Y hago la alita. Y ahora sí relleno la orilla. Pero esta parte no vas a hacer la gruesa. Si quieres ahí puede quedar hasta ahí. No te vayas hasta allá. Hasta el... Hasta la esquina interna. ¿Si? Entonces aquí puede ser... Así. ¿Ok? Y ahí está. Este puede ser... Este puede ser... De día. ¿Ok? Entonces ahora... Enchinamos... Las pistas. Nos desgastamos No pastigues de jabón entre las manos Nunca brindamos lo mejor y nos cansamos Por darnos siempre a cuenta gotas del amor No me lo callo, escucha atento por favor Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós Y pues ahora sí Bueno pues ya quedó Me puse ya rubor Un labial neutro Así con un poquito de brillo rosa Y espero que te guste Que te sirva mucho Y espero que me pongas fotos O me mandes fotos Ahí pueden entrar a la página de Facebook Cloud Makeup Y dejar sus fotitos sobre los looks que han hecho Si les gustan y todo lo demás Bueno muchas gracias por ver Y hasta la próxima No me lo callo, escucha atento por favor Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Y ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Y ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Y ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Y ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Y ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Y ya no te amo, no es decisión hecha al vapor